La música chilena Mirando para la Bahía de José Luis Hernández Interpreta José Luis Hernández y canta América Mirando para la Bahía Caramba como niña enamorada Caramba como niña enamorada Mirando a su poeta Caramba siempre está la Sebastiana Caramba mirando a la Bahía Parece que lo siente por la mañana Con la pluma en la mano la Sebastiana Parece que lo siente por la mañana Cienta morena Pablo viene cantando Que Dios lo vea Entre el puerto de allá La Sebastiana Mirando para la Bahía Caramba como niña enamorada Caramba como niña enamorada Recordando a su poeta Caramba siempre está la Sebastiana Caramba mirando a la Bahía Parece que lo siente por la mañana Con la pluma en la mano la Sebastiana Parece que lo siente por la mañana La Sebastiana La Sebastiana Sí, cita morena Pablo viene cantando Bellos poemas En el puerto que llama La Sebastiana Les hemos presentado Mirando para la Bahía De José Luis Hernández Interpretada por José Luis Hernández Y Canta América Todos ellos acompañados por el ballet folclórico chileno Bafochi que dirige Pedro Gajardo Cada día presentaremos una canción De la muestra folclórica de este año Amén 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 Amén